Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a hacer en este momento un tutorial acerca de 1, 2, 3 Kits. Entonces, para mí, la verdad, la verdad, la verdad, para mí, lo voy a decir desde un principio, para mí, es mi opinión personal, es el mejor fanfarrón. Muchos tienen otras opiniones y es totalmente respetable, pero respeten la mía, para mí, y no solo porque lo tengo, sino por la forma en que van a ver cómo se utiliza, por la forma en que acaba con 5 estrellas oro sin despeinarse, como dice el dicho. Entonces, vamos a empezar viendo sus características. Primero, es de la era New Generation, o New Generation, era Nueva Generación. Como instructor, lo que hace es que, dependiendo del nivel, las gemas de tipo curativas, curativas, dan un 15% más, y proporcionan un 15% más de salud, es lo que hace, dependiendo del nivel. Sus links, Millón Dólar Corporation, Top Docs, y New Generación, no tiene GR o equipo. 1, 2, 3 Kits. Tiene cinto, sí, no le tengo, tengo algunas medallas, pero no le tengo skip play. Realmente no ha habido una que me llame la atención. Y bueno, vamos a utilizarlo primero, primero, vamos a utilizarlo con movimientos que cargan en uno. Como este, este, y este. Y utilicemos también este otro como para... Bueno, no, este otro no. Utilicémoslo de esta manera. Movimientos que cargan en uno, y el Finisher. Vamos a utilizar aquí a... Quien genera gemas de poder, de protección, perdón, es Booker Team. Vamos a utilizar a Booker Team para que nos genere gemas. Recuerden que estos dos movimientos cargan en uno. Y vamos a utilizar también a Dusty Rhodes. Dusty Rhodes que nos genera también gemas de protección. Ocho gemas de protección. Y podemos utilizar, como lo vamos a utilizar de esta manera, vamos a utilizar aquí a Airquake. Para que nos genere una gema más de protección. Y también vamos a utilizar a Bayley. Bayley para una gema más de protección. Y vamos a utilizarlo de esta manera. Vamos a ir contra un Adam Cole, 5 estrellas oro, tiene medallas y tiene entrenador, así que no es cualquiera. Vamos a ver cómo nos va con esta configuración. Anteriormente yo utilizaba esta configuración para hacer los tours de los domingos. Los que piden gemas de protección. Pero, pero, luego subí a Otis y lo hice. Entonces, como ven, carga en uno este movimiento. Este también. Y este lo que hace es que por cada gema de protección hace cierto daño adicional. 14.938 en este caso. Vamos a verlo. Es aleatoria las gemas de protección. Y el movimiento azul, 14.000 con cada uno. En este caso la idea sería de que llenáramos los movimientos. El movimiento amarillo. No tenemos cómo llenarlo en este momento. Y no quiero dejarle, digámoslo así. Pero bueno, vamos a tener que hacerlo. Ese sonido siempre es muy fuerte. Y cuando cambia el... Le dio la ventaja de... De hacer línea amarilla. Pero ahora nos deja una pequeña ventajita a nosotros. Que es una línea de 5... Amarillas. Vamos a hacer esta línea de 5 amarillas. Aunque con este... Verde... Oh... Hizo fin prematuro. Ahora veamos. 9.700 cada una de las gemas de protección. Aunque para un 5 oro eso no es absolutamente nada. Este Adam Cole aún no ha cambiado sus movimientos. Vamos a lanzar los movimientos que ya conocemos. Azul. Y ahora como vemos. Cada una de las gemas de protección. Hace 9.707. Y aquí es donde está un truco muy importante del finisher. Por si es bien alto. 4.096.72. Y aumenta la fuerza de protección en 16.874. O sea que ya no va a ser solo 9.700. Sino que la gema de protección va a ser mucho más alta. Y lo vamos a ver en este caso. Cada una de 29.000. Muy difícil liberarse de un pinassif. Cada una de 29.000. Muy difícil. Realmente muy difícil que una superestrella. Menos fanfarrona. Se libere de un pinassif. Esta es una de las configuraciones que utiliza 1, 2, 3, Kits. No es muy rápida. A ver. Si vamos al hecho de que si quieres ganar rápidamente esta configuración. Este setup de movimientos. No es muy rápido. Ahí porque tuvimos suerte de hacer una línea de 5. Esta configuración no es muy rápida. Pero puede ser un poco efectiva. En cuanto a que no utiliza movimientos EMP. Ahora veamos los otros movimientos. Un movimiento azul. Que genera gemas amarillas. Y podemos utilizar este. Podríamos utilizarlo de esta manera. 1, 2, 3, Kits. ¿Cómo podríamos utilizarlo? Con Lawler. Vamos a ver todas las maneras posibles de utilizarlo. Bueno. Puede que de pronto se me escape alguna. Pero si la mayoría de maneras en las que podemos utilizarlo. Utilizar a Lawler. Lawler. Y posiblemente podríamos utilizar a Ziegler. Pero miren que si hace una buena cantidad de gemas amarillas. Elige 8. Entonces creo que no es tan necesario. Podríamos utilizar aquí más bien. A alguien que nos aumente el movimiento de los. El daño de los movimientos amarillos. Como por ejemplo. Un Randy Orton. Randy Orton. Panfarrón. Oh. Lo hacía era por Dusty. No me había dado cuenta que lo hacía era por Dusty. Que elegía. Bueno. Igual vamos a hacerlo así. 6 gemas de. 6 gemas amarillas. No está mal. Aunque aquí podríamos ponerle por ejemplo. A Booker T. Y nos generaría una gema amarilla más. Creo que con 7 cargamos los movimientos. Y entonces. Podríamos utilizar a. Movimientos de daño. Root. Para un 20% más. Si es 20%. En este caso. Si 20% porque no está en 12.000. De los movimientos. Amarillos. Vamos a utilizarlo así. A ver que tal nos va. La ventaja. Con los movimientos amarillos de Kits. Es que como yo tengo la configuración. Para movimientos amarillos. Las medallas están. Los bonus. Con movimientos amarillos. Sale cargado. Carga en 8. Pero tenemos los perks. Max. Más 3. Todos los movimientos. Inicial con más 3. Y vamos a ver. Nuestro finish. Se haría 513.000. Y este iría 143.000. ¿Cuántos le faltan por cargar? A este 4. Y a este 8. Necesitamos 8. Entonces. Lo que haríamos es. Vamos a hacer 3 líneas. 1. 2. 3. 2. 3. Hagámoslo de esta manera. A ver si no generamos un pin. Oh bueno. Cuando uno necesita hacer cascadas. No las hace. Pero cuando la. No necesita. Ahí si. Salen las cascadas. Pero bueno. Si es este juego. Lo importante es que nuestros movimientos. Amarillos ya están cargados. Ahora. El segundo ya no lo hemos visto. Y es que el segundo hace cierta cantidad de daño. Y genera una línea. Una zona aleatoria. Muy importante. Aleatoria. De 1 por 7 gemas de protección. De 19.284. Unas gemas de protección fuertes. Lo único difícil es que es aleatorio. Entonces poder. Por ejemplo. Lo que pasa aquí. El oponente podría hacer. Esta línea. De moradas. Y quitarnos 2. Oh. Pero peor aún. Esta línea. Y quitarnos 3. Y ya el finisher. Pues obviamente aumenta. Entonces las gemas de protección. Van a quedar muy altas. Vamos a ver. Pues obviamente va a ser la línea de moradas. No. Miren. 36.000. Y aún con 2. Con el finisher alto. Resistió. Es que 36.000. Siempre es bastante. Bastante fuerte. Otra forma de utilizar. A 1, 2, 3 kits. Con. Entrenador. Lawler. Ahora. Voy a mostrar. Para no alargar demasiado. El video. Voy a mostrar. La forma. Como a mí me gusta utilizar. A 1, 2, 3 kits. Que es con los 3 movimientos. Amarillos. ¿Por qué con el tercer movimiento amarillo? Que no lo hemos visto. Este tercer movimiento amarillo. Lo que hace es que elige. Hace cierta cantidad de daño. Y elige 8 gemas para destruir. Te deja elegirlas. Entonces. Vamos a utilizar. Ya no a Lawler. Sino a Coffee. Coffee. Ahora. Los movimientos cargan. En 8, 8 y 12. Muy importante. Con los perks. Me saldría cargado. En reyerta. No saldría cargado. Así que yo en reyerta. Siempre uso a Coffee. Y aquí de segundo. Uso a Betfunnies. O a Shanrock. Muy importante eso. Ya no utilizaríamos aquí. A Booker. Sino que utilizaríamos. Por ejemplo. Alguien que nos dé. Más daño. En movimientos. Próximamente. El pavo. Porque no tenemos. Para amarillo. Creo que nos daría. Un 5%. André el gigante. Hall of Fame. Un 5% más. Pero próximamente. Como les digo. Estará el pavo ahí. De esta manera. Es la. Como yo utilizo. A 123 Kids. Y como les digo. Ninguno. Ningún. 5 estrellas. Oro. Se levanta de su pin. Y vamos a verlo como. A menos. De que seamos. En un caso hipotético. De 1 a 1000. Tan de malas. De que. Donde ponga las gemas de protección. Allá. Para hacer una línea de 4. Vertical. Entonces. Los movimientos. Salen cargados. Sugiero. Primordialmente. Primero. Entonces. Al movimiento finisher. Le faltan 4. Entonces. Lo que hay que hacer. Es utilizar primero este. ¿Por qué? Porque con este vamos a romper las 4 gemas amarillas. Si dado el caso. Ponemos este. Y se pone en esta línea. Perderíamos 2 líneas amarillas. O aquí. O aquí. Entonces. Vamos a romper. Primero. La línea amarilla. Tratando. Obviamente. De no. No. Hacer. Pines. Como en este caso. O hacer líneas. En este caso. Si yo quito esta. El verde va a ser una línea. Y luego el morado va a ser una línea. Entonces. Voy a quitar el verde. Aquí. No hay más. Y aquí. Podríamos quitar este negro. Para que no haga una línea de morado. De negros ahí. Ojo. Muy importante. Tratar de. Al máximo. De que la barra de pin. No haga. No se vaya hasta el fondo. Y ya luego utilizamos estos dos. Cuando hay más cantidad de gemas amarillas. Si pueden utilizar. Primero este. De las gemas de protección. Que se lo repito. Es en 19.284. Y luego el finisher. Ahora. Debido a las ventajas de reyerta. El finisher incrementa al 100%. Entonces sube muchísimo. 36.000 las gemas de protección. En reyerta las he visto. Hasta en 40.000. Y los 50.000 las he visto. Esto es algo muy importante. De verdad. Que ningún. 5 estrellas oro. Se ha levantado. A esta configuración. Así que. Si tienes a 1, 2, 3, kids. Prefiero a 1, 2, 3, 3, kids. Que cualquier. 5 estrellas. Oro. Te lo digo de esa manera. En 5 estrellas. Silver. Derrota a cualquiera. Aunque. Gracias a Dios. Ya lo tengo listo. Para. Para llevarlo a oro. Esperando el talent up. Está listo. Para llevarlo a oro. Solamente esperando el talent up. Pero en esta reyerta. Lo utilizaré de esta manera. Bueno chicos. Espero que les haya gustado. Este corto. Pero muy. Beneficioso tutorial. Dios los bendiga a todos. Espero que lo pasen. A sus facciones. Lo riegan. Digámoslo así. Por todas sus facciones. Para la persona que lo tenga. Este es un luchador. Super top. Recuerden muchachos. Que necesitamos. El máximo apoyo. De toda la comunidad latina. Para. Demostrarle a Scopely. Que si tenemos. Una comunidad latina. Que si realmente. Necesitamos. Un creador de contenido. Para. La comunidad latina. Así que. Espero que todos. Todos. Nos puedan apoyar. Dios los bendiga a todos. Y. Bye. Dios los bendiga a todos. 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 Gracias.